Lo que así se ve de afuera, así se ve de afuera, aquí se ve que estos pisos son de concreto. Y este es el edificio más alto en el mundo de hecho de madera. Son 25 pisos. Los 8 de abajo son de concreto porque es como estacionamientos y los 17 pisos de madera. Tengo una foto yo abrazando la columna.